Una de las nominadas para Mejor Banda de Sonido es la canción de los títulos de la telenovela venezolana Juana Isabel, de Canal 5. Se trata de un merengue grabado por el célebre conjunto Los Caribeños del Caribe. Y esta noche lo cantarán aquí, para esta hermosa fiesta, los mismos intérpretes que lo grabaron para la telenovela, o sea, Los Caribeños del Caribe. Digamos que el merengue es un ritmo musical muy festivo, muy animado, muy difundido en muchos países de Latinoamérica, incluso en España, y que se trata de un ritmo musical, Ramírez, estoy hablando solo, estoy haciendo un monólogo, cuando esto debería ser un biólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!